De por sí ya nos iba mal, y les comentaba en días pasados que el transporte catronado corresponde a la modalidad de microbuses. Generalmente nosotros nos programamos para que en este periodo de vacaciones tengamos el buen tino, la certeza de meter las unidades a reparar, ya que el pasaje se reduce en un 50 a 40 por ciento, y esto a nosotros no nos da la posibilidad de subsistir operando como normalmente lo hacemos. Por esta razón nosotros tomamos la determinación en este periodo de vacaciones de llevar los carros, agarrando el lado amable de llevar los carros al taller, arreglar los perfectos que tenga para que una vez que ya se regrese en el periodo de clases, estemos en condiciones de la prestación de servicio normal. Claro que sí, nosotros y por ejemplo una ruta que normalmente tenemos rutas que hay una variación de 4, 5, 6 minutos entre una y otra unidad, y las unidades que están a 4 minutos se van a 8, las que están a 5 se van a 10 y las que están a 6 se van a 12 minutos o 10 minutos. Y esto trae como consecuencia que el usuario se queda esperando un poquito de tiempo, sin embargo no es nada que escape de lo que es normal en este periodo de vacaciones.